Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus placeras y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Qué y yo Mi hija Qué y yo Que hacer El malo